No quiero volverte a ver Trampa, sucia, cochina, nunca más Jugaste con mi que querer Con uno, con otro, con todos, con diez mil Si hoy tú te vas, no vuelvas más Y encontraré otro querer Vete nomás, mujeres hay como cervezas en un bar Ni pienses jamás volver Porque ahora vivo muy feliz Ya tengo un nuevo querer Que me quiere y me hace muy feliz Así soy yo, un macho nací Un rico cholo zapato Vete nomás, ya encontré Un rico cuerpo sabroso No quiero volverte a ver Trampa, sucia, cochina, nunca más Jugaste con mi que querer Con uno, con otro, con todos, con diez mil Si hoy tú te vas, no vuelvas más Y encontraré otro querer Vete nomás, mujeres hay como cervezas en un bar Si quieres un día volver Lava, plancha, cocina, para mí Así te perdonarás, trampa, sucia, cochina, por tu error Así soy yo, macho nací Un rico cholo zapato Vete nomás y encontraré Un rico cuerpo sabroso Música 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 Música